Pasa deprisa Pasa deprisa El tiempo para mí Hoy de nuevo Vuelvo al mundo Sin dormir Cada día un poquito Consigo reprimir Esa gana Que yo tengo de salir Que no me líe Que no me líe Que no me líe Que no me líe Déjalo Que no me líe Que no me líe Déjalo Hey Hey Qué no me líe Que no me líe Hay que no me líe Sin dormir Hay que no me líe Baby, te lluevo a la alba Como me gusta a mí la gente Como me gusta el cachondeo Y más me gusta mostrar mi arte El mundo entero Ya no puedo más Deseo conquistar Rincones de este mundo que me esperan Que no me líe, que no me líe Que no, no me líe Que no me líe, que no me líe Déjalo Que no me líe, que no me líe Que no, no me líe Que no me líe, que no me líe Déjalo No, no me líe, que no me líe A la alba Por mí, te lluevo a la alba A la alba Por mí, te lluevo a la alba Te lluevo a la alba